bueno y aquí continuamos con el recorrido pues nos dirigimos hacia los mangones ahí acompañando a clary y a don ramón decirles pues que nos hemos divertido muchísimo deseándoles bendiciones a todos los que nos están viendo así es continuamos en la búsqueda del balo de mango de coco así es pues gracias por estar acompañando pues vamos a seguir caminando viendo que encontramos porque la verdad que es lo que se puede encontrar y que no me quiero traer pues ahorita nos encontramos con un medio barranquilo este es el el conacate negro verdad que pensas vos este blanco ajá negro no el negro es negro y peludo mira porque le ponen esta no sé esta grampa aquí no sé para que no lo macheteen y con ser así está macheteen pero no tanto porque yo me dejas que macheteen todo cuando uno pasa ahí anda corvo es lo primero que pone así más si se queda uno así estancado ahí está un palo de mango ojalá el pasamango por ahí está un palo de mango no sé cómo se llama no es otra clase de mango es otra clase de mango nosotros muchos los caminamos de hielo gracias a ellos por seguirnos acompañando sí nosotros caminamos muy rápido a los chicos ya la vamos a pasar a esto a esta película si yo ya estoy siente con los susos es que me desmayé ¿Qué pasa? ¿Ves? No, no, de verdad, ¿te repite tú? ¿De verdad? Sí, no, de verdad, te asustaron a mi abuela, a la familia. Pues aquí continuamos con las caminatas rumbo allí al Palo de Mango y Coco, allí, decirles a los amigos que no se pierdan los videos y aquí continuamos allí, y desearles un saludito y una... Así es, Olga, allí nos decían que se apretaron a la familia. Dígate. ¿Qué es lo que le pasó, Olga? Pues como le comentaba, ahí un día dice que venía tipo de cinco y media a seis de la tarde. Allá, pero es allá por donde está un pasalón yendo por delante. Ahí están los mangones. Ahí dicen que una, no sé si fue el señor, pero dicen que viene una viejita, parece que le habló, que le dice que le habló y es lo que dice... Ay, grosero. Y dice que porque ahí parece que murió una señora. Dicen que quizás allá afuera se le llama. Pues sí, pero ella no vio nada. No, ella solo yo que le hablaron, como en tres veces, dice. O sea, ella no vio nada, porque yo a ver, pero no vio nada. Así que yo no voy a pasar por allí porque a mí ya saben lo que está. ¿Y por dónde es? Allá, allá por los palos de mango, los de arriba. Ajá, allí pasó un palito de limón. Ajá, mira lo que tiene la obra aquí. Una cañita. Ajá, la obra tiene virtud de cana. Pero vamos a seguir porque, la verdad, este palo de mango es el que le decía yo, que no sé qué clase de mango es. No, no sé. Pero es buenísimo, lastimosamente, los nortes que han pasado lo han este... Molestado. Lo molestaron. Lo cortó. Lo cortó casi más de la mitad porque... Ajá. Todo el tronco le cortó, todo el cojolo. Todo el cojolo. Todo el cojolo. Perfecto. Por allí un garrón. Unos alias seguras. ¿Alias? Sí. Me agarró uno, me agarró. ¿Un qué agarró? Un garrón. Vamos a jugar. Un garrón. Un garrón. Un garrón. De verdad ahorita la borra ya está tomando bien. Un garrón. Un garrón. Hay unas montajes. Ya echó ahí un garrón. Pues aquí me la voy a echar, vamos. Sí. Ahí está bueno, mira Olga. No, pero... ¿Te lo alcanzo? ¿Te lo alcanzo? ¿Para el café? Es cojadera. Porque viene atancada ahí. Olga. ¿Para el café? De bea. Para el café que vamos a llevar. Sí. No, sí, pero ahorita el nombre de nosotros, ¿eh? ¿Dónde quieras atacar? Bueno, sí. Bueno, yo ya voy a llevar el millo. ¿Y ni fojo lo llevamos? Por todo lo que no se va a pasar. Que están asombrados. Con un corvo vamos a sacar juego. Ah, sí. Saludos para Chocobita que les enseñó a sacar juego con un corvo y una piedra. Y aquí justamente nunca los... Nunca los pude enseñar, pero ahí... ¿Ustedes no lo vieron entonces? Nosotras no lo vimos. Y ahí andan las patas. La Olga diciendo que no andaban, que no querían que me dieran patas. Pues ahí les vamos a poner un reto que... A ver quién corre más duro. A ver quién corre más duro siguiendo a la Olga. Sí. 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 Aquí baja y ya... ¿Qué parece más? Una muchacha de todo ahí. Que por ahí... Ya pues, casi por todas las vidas que hay que venir. Ajá. Sí. Sí. Pues aquí ya vamos llegando. Ajá, aquí hay un cruce. Aquí es el cruce que yo decimos. No. Este va para allá. Puede... Puede darle una vuelta al... Es el camino que va para allá, eh. Es el camino es el que les decía. Ay, yo. Ay, para allá. No. Síganmelo. Bueno. No, pero... Por eso vamos a dejar... Sáqueme una duda. De una duda. Es cierto que lo que dijo Giovanni y usted. Que dice que un día usted estaba acostada en la camaca de afuera del lado de la casa de su papá y la asustaron. Ajá, ajá. Sí. Pero cuéntenos usted respetivamente. ¿Cómo fue? Porque dice, ¿sabes? Y de las veces que te asustaron allá en tu casa también antes donde vivías. Es que me da miedo. Hombre, le contalo. Es el que andamos nosotros. Es que no da miedo. Bueno, pues... ¿A qué cobran? Ay, está Clara. No, de verdad. Es que a la Clara le han asustado bastantes veces. No, dos veces, pero una vez en diferentes casas. Siempre donde ha vivido mi mamá. Ajá. Pues, la primera vez... No rompí la botella. No. La primera vez fue que yo estaba siempre en una hamaca. Pero era como a las doce y... Las dos y media de la tarde. Sí. Y allí yo estaba queriéndome dormir. Cuando... Como que alguien llegó y me quiso cubrir con la hamaca. Sí. Entonces yo quise meter el brazo y ya no puse. Entonces no era de noche. Ah, no. Este fue el de allá arriba. Ajá. Este fue en la primera clase. Ajá. Y el animalito que miraba. Este fue allí mismo donde me arrollaron que quería ver la hamaca. Y así donde me quedé viendo con la vista para lado los pies. Allí miraba el animalito siempre. Ay, lo que es que... De la cuba. No. No. No, yo era animalote. No. En el tiempo ni la conocía yo, quizás. No lo que sé. Bien, quizás. Bien. Bien, quizás. Yo me recuerdo un 31, no sé qué. Fue fecha fue que yo estaba de noche arriba. Pero sí creo que fue 31 porque había ido a... Ajá. Hasta los 31 uno sale andaba. Ajá. Y entonces fue que dijeron que te habían asustado también. Ah, sí. Pero esa vez de que me asustaron allí fue que vi un animal así enfrente de mí pues y se me fue como... Yo quise gritar porque solo estaba con mi hermano pequeño. ¿Quién querías gritar vos? Pequeño y mi papá. Yo le quería gritar que miraba al animal. Y... ¿Qué me quedaste a rir? Me iba a decir otra cosa. No, yo quería gritar y se me entrampó lo que es la boca. Y después nada perejaba que él labraba. Y se me entrampó... Se me entrampó la boca pues y ya no pude gritar y solo... Quizás mi papá alcanzó a oír que yo pujaba y luego él fue a ver. Y pues ya cuando llegó ya no... ¿Ya no había nada? No, yo ya no... Ya no reaccionaba. Ya no reaccionaba. Ya no reaccionaba. Pues y... Y pues como pudo él me echó... Me flotó falsas en el techo, en la frente pues y... Y sí, desde esa vez yo quedé miedosa. Ya no entraba adentro yo sola. Y... Sí, la verdad algo feo. Pasó eso pues y ya... Yo ya este... El tiempo que... De ahí me vine para vivir como aquí abajo. Ya no... Ni cuando llegaba yo a la casa ya no entraba yo sola allá adentro. Porque me daba miedo. Y hace... Hace poquito... Aquí en la casa donde viene mi papi. Este... Estaba yo acostada con la niña y mi hermana estaba acostada así en otra hamaca. Pues y... Y yo decía que mi hermano era el que había llegado por detrás. Sí, me había jatado la hamaca pero no. Yo volteé a ver y me dio... Y me dio... Me dio una cosa bien fea. Sentir de aquí para arriba. Sí. Y me asusté. Porque... Sí, me asusté. Me asusté. Se aprovecha. Se aprovecha. No, es que... Yo me imagino que debe ser feo que uno esté acostado y le llegan a mover la hamaca y no... A mi mami igual, de igual manera ya le han jacudido la hamaca pero... Ella no le tiene miedo así que vamos a hacer queso. Pero ese día sí, volteó a ver así para arriba y no vio nada. Dice que sí sentió algo bien feo. Dale pa' la cama, la vieja de... Pero adentro. Sí, adentro sí, era tarde. Oloya se quedaba viendo tele y desde entonces ya no se quedó viendo tele. Sí. Sí, no hay... Yo por eso no me quedé en la hamaca. No me da miedo. Y ese día que me asustaron ahí donde mi papi ya eran como a las 7 de la noche. Sí. Ya está oscuro. Sí. Vamos a ver porque más adelante que nos cuente otra... Ahí la Olga que nos cuente algo que ella le ha sucedido. No, y la Olga sí tiene historias de miedo. La vez pasada los cantó también. Ahí... Sí... Sí, la de vos sabes que a la de Marisol, por cierto, le dio una catalexia medio gorda ahí, pero... Ajá, ajá. No, 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 este, no hay nadie. No es el Brian, pues. El niño tiene miedo. No, no, este... Ah, entonces ha sucedido que tu mamá... No había nacido en el niño. No, es que eso... Mi tía Dinora inclusive dice que a ella no le gustaba bajar por... Al solita al río porque eso le daba miedo porque... Aunque fuera de Dilla. Sí, aunque fuera de Dilla. Y estuviera cerrado y yo ya como que si alguien estaba bien. No, 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 no. Tele, cosas así. ¿Nunca vez ni tele tenía? No, pero le digo, mami, que los otros, que somos nosotros, nunca nos han asustado ni siquiera. Y eso es como allí donde vive mi papi. Allí dicen que hay gente que no tiene valor de entrar, pues dicen que asustan. Y, pues, nosotros ni una vez nos han asustado. Pues, sí, vale por qué, sí, ¿verdad? Pero ahorita no puede asustar esa vaca. Esa vaca que nos queda viendo con unos ojos. Más grande que los ojos. Sí, pues, ya estamos a punto, a punto casi de llegar ya. Qué raro. Qué raro que la vaca los mire con los dos. Viva. Sí. Yo nunca había visto eso. Estamos a punto de llegar ya donde vamos a... A buscar el mango de coco, ¿eh, vos? Ajá. Sí. Oh, vaya allá por el lado aquel, les digo yo que le asustaron a mi abuela. Hay gente que es buena para los sustos. No, para que la asusten, sí. Por eso, pero... Pero fíjense que dicen que al tener mucho, mucho valor, a veces, ese valor no le sirve de nada. Ajá. Pero fíjate que yo, yo he sido miedosa. Y, y, y me han asustado. Pues, y allí en D me asustaron la primera vez, no me asustaron en Solomino, que también me dio tu hermana. Sí. Sí. A ella se le tiró un animal que la quería abrazar. Sí. Ay, yo creo que es ese. Es Calagredi o la otra. Calagredi. Sí. 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 Ay, yo quiero un mango. Sí. Y de coco, por favor. Echale el de coco. Ajá, pero el coco no le veo que tenga. ¿Coco? Sí. No, que tenga el mango. Sí. Qué lindo ser rico estos mangos. Aquí veníamos a traer unas guacaladas así de... Para la semana. Y para los íbamos para el río, ¿eh? Sí. Hasta los bigotes nos hacían. Recuerda, tía. No, de verdad. A mí me gustan los mangos, pero maduritos, maduritos. Ahí está el solcito. Ah. Pues ya llegamos aquí. Creo que el capello lo vamos a hacer aquí. Ya vamos a ir por el río para... Hola. Hola. Estos palos son grandísimos. Yo creo que el amigo joven él le va a recordar estos lados. Él ya pasó por acá. Pues pasó así también. A pescar, creo. Pescar ahí. Pescando. Es que... Pasamos. Ajá. Pero pasó de pasada. Sí, pero creo que no habían mangos. No recuerdo. Si quisiera agotar unos mangos a mí. Sí, para cebolearlos uno. Ahí nos trajimos calos. No, nos trajimos... Un hombre es maduro. Un hombre es maduro. Mmm. Cuidado, estamos con esas pacas. Son peligrosas. Allá está uno... Un carnalito. Y tiene chicas. Y tiene chicas. Allá han hecho un sentadero. ¿Por qué no vamos a buscar aquí? No. No. No, que los cuente mejor. Ajá. Pues sí, aquí continuamos y vamos siempre a la búsqueda del mango de coco. A ver si... Ya estamos ya en el palo para... Pero falta para que lo... Para poderlo mostrar. Ajá. Y pues hay mucho que nos traerles. Pues queremos cocer un cafecito. Vamos a ir a cortar unos mangos de azucarón. Así que gracias, gracias por estar acompañándonos. Así es y decirles que continúen viendo aquí nuestros videos porque seguimos. Y allí... Nos vemos en el próximo. En el próximo. ¡Gracias!